Te amo, te siento, te vuelvo a sentir Y en cada segundo me enamoro de ti Te amo, te vuelvo a elegir En cada mirada te derrites en mí Y cada gota que derrama tu piel es para mí Por cada vez que me tienes dentro Haceme reír, haceme llorar Haceme sufrir hasta llegar Haceme morir, haceme vivir A salir el sol Haceme sentir, haceme dudar Haceme mentir hasta jurar Haceme fingir, haceme desear Haceme otra vez el amor Te amo, te pienso Y vuelvo a escribir Y cada palabra te traes a mí Y cada instante que acaricio tu piel Es para ti Por cada vez que me tienes dentro Haceme reír, haceme llorar Haceme sufrir hasta llegar Haceme morir, haceme vivir A salir el sol Haceme sentir, haceme dudar Haceme mentir hasta jurar Haceme fingir, haceme desear Haceme otra vez el amor Haceme morir, haceme vivir Haceme morir, haceme vivir Haceme sufrir, hacerme vivir Haceme sentir, hacerme travessele amor Haceme morir, hacerme vivir 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 Haceme morir, hacerme vivir